...de pedidos. No hacemos ningún listado de pedidos. Pues traigan las direcciones de los niños. Las tenemos, pero... Pues traiganlas. Es que... Es que todas, todas, es que hay que verlos sobre también. Pero... 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 ¿Y si...? ¿Y si...? ¿Y si...? ¿Y siquiera no tienen una base de datos? Antiguados que el Windows 97. Traigan las del macete que hay que poner orden. Y primero bajen las... Vamos a buscarlas. Está bien, si es vuestro deseo, os quedáis de rey en mano. Desde este momento vosotros, sois los reyes magos. Pero así sin más, si ponen una coronita en un manto público. Ven, pues, como ven aquí, sobra todo eso. Solo con haberse lo deseado, son los tres bellos magos. Pues, 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 pues perfecto al trabajar. Traigan las cartas de talbacete que primero, que hay que poner orden. Y primero va... El alfabético. Vamos a buscarlas. ¡Pues yo me encargaré, paquetando regalos. Me encanta hacer el enlace y luego ponerles un pesito. ¡Pues yo me encargaré, paquetando regalos. Ah, pues, yo miraré las cartas. Así podré cotillear. Vamos, chica. Como vayas. ¡Vamos, chica! Vamos, chica. que los saquen rápido, no te pierdas ahí el tiempo cerrado. ¡Petro, poname ahí! Por favor, más ordenados. Los otros sacos se los traemos ahora. ¿Más sacos? Mejor me ir a más pantalones a la balón en el gel. ¡Que disfrutes! ¡Talos! ¡Talos! Llevo tres horas con el ordenador y no puedo más. Este trabajo es inacabable. Y más con las letras que tienen estos niños. ¡Pues anda que en las cartas no se entiende nada! ¡Y sí! ¿Qué será? Pues si, hija, no es tan difícil. ¿Qué es una maicina? ¡Muñecas esas! No seas cursi, es un niño y quiere un muñeco para jugar su crema. Pero no seas bruta, es una niña. ¿A que sí? No se sabe porque en el nombre pone Juli de Oa. Pues anda que como te equivoques, ¿te imaginas a la niña el lugar de una muñeca que se encuentra con un lisi? ¿O al revés, o al revés, menudo la responsabilidad? ¿Responsabilidad de las tres, que los reyes humanos son de las tres? Pues la verdad, a mí ya me está hartando de automaquete. De menudo rollo, ser rey, el lugar donde te envolver, miraré. Mira, mira. ¡Ah! 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 que me tuve! ¡Ah! Pero si ni siquiera hemos disparado, ver por qué se cae esta. Pues chicos creo que así dan de repente las asustados. Y además está en un super momento, algo agobiado con el trabajo. Pero cállate, esto es cosa seria, esto es un atraco. Dale, qué genio, tampoco es que vas allá. Cuidadito chicos, ya somos unos poderosos niños magos. Pero anda que nos dan gris estas tías. ¡Venga, ríjate! Ay, pero está allá, me parece haber visto este chico más guapo de mi vida. Ay, pero si está ahí... Pobrecita, sabe que era un golpe. Tú vienes a casarte con mi hijo, vas a ser feliz. Pero basta ya, la próxima que hable te mato. O se mueva, pum pum, ¿entendido? ¡Pero bueno, estos tres chiflados serán sus abuelos, ¿no que tienen la misma tinta de grillados? ¡Vaya, rica! ¿Tú que quieres atrasar a los tornos hoy estos? ¡Como insultarnos! Y más respeto con estos tres señores, que no son nuestros abuelos, sino los tres reyes magos. Pero anda que no están grías, ¿estás tío? ¡Una vez! Todos... ¿Están locos? Todos están locos. Pero si nos llaman locas y mentirosas, ¡la bomba recha! ¡Cállate! Y vosotros pareos con ellos. Que no me llames César. ¡Silencio! ¡También que me recuerda a mi profe! Con los guapocas y los brutos que se ponen. ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡Déjale, hombre, que te puede caer el retitua! ¡Mano! ¡Mano! Perdón, me disculpa, ¿puedo preguntarles algo si no hay molestia? ¡Sí, pero rapidito! ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos? Todos... Todos... ¡Vengan, saquen todo! ¡Pero están seguros! ¡Sí! 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 ¡No lo llevaremos todos! ¡Sí! 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 porfa, que ustedes lo hacen mucho mejor. Solo tenéis que desearlo. Por tanto, ya no soy rey en pago. ¿Seguro? ¡Yupi, que descanso! ¿Pero cómo se apañan para hacer este trabajo tan difícil? Ya lo dijimos, nosotros no tenemos tiempo. Estamos hechos de ilusión, imaginación, esperanza, cariño de los que creen en nosotros. Y sin tiempo podemos hacer todo y estar en todo el sitio a la mesa. Yo no he enterado de nada. Hazme, hija, no te molestes. No me estarás llamando tonta porque vosotras no empecéis. Me gustaría disculparnos por nuestra aprehensión de jubilados. No importa, habéis demostrado ser una chica valiente y para celebrar vuestra incorporación os regalaremos una revista en el próximo mes de Antonella. Y ahora me he enterado. Que mucho hablar y poco tragar. Que eso no es bueno. Pues yo, la verdad, calla y vámonos. Fin. ¿Qué? No te molestes, sí. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!